El operativo Belia Gran parte corroboramos de que esos datos que estábamos buscando Exactamente, y gran parte el tema de la base de datos en gran, o sea que prácticamente casi la totalidad que está en el local central La totalidad, que está en el local central, que está en la calle Palma de la ciudad de Unción ¿Hasta en Europa, doctor, se encontró algún documento que relacione con el caso Miguel Servín? No, Miguel Servín ¿Un operativo Belia en este caso? Sí, sí, sí No, yo no puedo hablar del tema en los detalles, solamente puedo hablar de esa manera porque lo que estoy haciendo es contribuir con la tarea de los fiscales titulares que están llevando adelante el tema del trabajo de investigación acerca del lavado de dinero ¿Pero encontraron algún documento? Levantamos, levantamos todas las evidencias, documentos, incluso reconocimiento de deudas por sumas millonarias de dólares, tanto del presidente de esta casa ¿De quién es la casa de cambio? No tendría a mano en este momento, Aranda, creo que es el apellido en este momento, hemos logrado totalmente en el tema de la acta no quiero todavía, porque muchas veces nosotros pasamos ya datos, fotos, ¿verdad? y solamente es incipiente, es incipiente la investigación y ya nosotros le presentamos como autores de un hecho punible que todavía estamos empezando la investigación ¿Cuál es la función, por ejemplo, de la casa de cambio en este sentido, doctor? Sobre todas las cosas, lo que querríamos nosotros, lo que hemos, para eso hemos venido y lo que se nos ha enviado, es a lo respecto de levantar datos de las personas que estaban operando principalmente en el año 2019, que saltó en gran parte de la investigación de Belial Muchas gracias Ok, disculpen, entiendo, dale, perfecto Se comprende también Lo que acaba de mencionar, el agente fiscal encargado de este procedimiento llevado a cabo aquí en Pedro Juan Caballero encontraron algunos elementos, algunos documentos que fueron incautados y que serán procesados por el equipo investigador, decía Ojo Baldo García Bien, gracias Gilberto, quedamos atentos con esta situación operativo en curso, Jenny, y esto tiene que ver con el operativo Belial que ya había iniciado antes, es consecuencia de ese operativo La intención es poder dar seguimiento a una estructura criminal que llevaba cocaína en contenedores Exactamente, y ahora se están haciendo también estas intervenciones buscando documentación concreta especialmente en estas casas de cambio y precisamente aquí en Asunción ya nos acompaña también con esta información Claudio Genes, te escuchamos Asimismo, nosotros nos encontramos sobre la calle del Senador, no, casi Mariscal López específicamente frente a esta casa de cambio Panorama es una de las casas de cambio que está siendo allanada en estos momentos de manera simultánea, recordemos que otro allanamiento se lleva a cabo en el microcentro de Asunción sobre la calle Palma y 14 de mayo en la casa de cambio FECAMBIOS y acá estamos hablando de Panorama Cambios S.A. En este lugar se encuentra el fiscal Isaac Ferreira quien encabeza este procedimiento en el marco del operativo Belial que investiga al crimen organizado específicamente al tráfico de drogas, de cocaína hacia puertos europeos recordará la audiencia aquel cargamento importante de cocaína en carbones, ocultos en carbones que cayó en Bélgica donde aparece el nombre de Cristian Turrini como uno de los principales responsables de ese cargamento él forma parte según los datos que maneja la fiscalía según los datos que maneja el servicio de inteligencia de la Senat forma parte de esta estructura criminal liderada por Miguel Ángel Servian insfran mejor dicho, alias Miguel Celular forma parte de toda una estructura es lo que se investiga a través de este operativo Belial que inició ya hace dos años y prosigue con estos allanamientos en estas casas de cambio que sirven para el lavado de dinero del dinero sucio, del producto del narcotráfico según las informaciones que se manejan a través de estas casas de cambio en este caso Panorama Cambios y Fe Cambios es otro lugar que está siendo allanado en estos momentos por el Ministerio Público con el acompañamiento de agentes de la Senat nosotros estamos aguardando que concluya este procedimiento fiscal y vamos a tratar de obtener mayores informaciones con el fiscal que lleva a cabo este procedimiento estamos hablando del fiscal Isaac Ferreira bien, gracias Claudio en el contexto del operativo Belial en su momento se habían hecho incautaciones de varios elementos lujosos vehículos hubo detenidos importantes y vamos a tener en cuenta esto porque al cabecilla con el que se quiere lograr dar la detención es con Miguel Ángel Servín que es líder de la organización habían quedado detenidas otras personas también en su momento que habían tenido incluso un compurgamiento de la pena mínima Liz Caterin Laila es una de ellas esposa de Servín Bruna Regina Martins también estaba involucrada ella es brasileña actual pareja de Servín Francisco Marcelo Rojas Benítez que era su operador logístico en su momento habían tenido un arresto domiciliario y tuvieron el compurgamiento de la pena mínima parte de esta estructura del operativo Belial que ahora mismo sigue en curso